El hambre. Bastante hambre. Yo llamo al garzón. Garzón, garzón, por favor. Garzón, por favor. ¿Cómo demora este hombre? Por favor, garzón. Disculpe, disculpe, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas. ¿Qué se van a hacer? Sean bienvenidas al restaurante Chile Lindo. ¿Qué les puede ofrecer? Queremos cuatro empanadas. ¿Ustedes quieren cuatro empanadas? Sí. Por favor, un poquito más. Ah, ok. Gracias. Cuatro empanadas. Sí. Cuatro empanadas. Ok, algo más para beber. Y una botella de vino. Una botella de vino tinto, tinto. Sí. Ok, cuatro empanadas y una botella de vino tinto. Algo más, señora. Espere. ¿Cuál? Vamos a subir a la torre? Vamos, sí, seguramente. Entonces, no quiero vino. Ah, entonces, apago el vino. No, vino, sí. Vino tinto. Y para ella, no quiero vino. No quiero vino. Yo quiero... ¿Cómo se dice en español? Ah, sí. Quiero... Yo quiero... Coca-Cola. Sería, no se dice Coca-Cola, se dice...